Usted está viendo Seibo al día Seibo al día Seibo al día ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Queremos la cancha! Vamos entrando. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Si se puede! ¡Y es como el deporte que se salva la juventud! ¡Y es como el deporte que se salva la juventud! ¡¿Qué queremos? ¡Si se puede! ¡Si se puede! El gobernador, que le vamos a dar una segunda oportunidad, dile. Ya después de esta, que me ponemos. Es de la ursa, es de la ursa. Estamos aquí, señores, frente a la escalinata. Se muestra el inicio del distrito municipal de Santa Lucía. El arco en honor a Rimusa, de Tierra de Azúcar, Dios San Capel. Tenemos jóvenes. ¡Y para donde vamos! ¡Y para donde vamos! ¡Y para donde queremos! ¡Para la gobernación! ¡Y para donde queremos! ¡Una cancha deportiva! ¡Y para donde queremos! ¡Una cancha deportiva! Queremos una cancha deportiva, no gusto, hermanito. Y vamos para la gobernación ahora. ¡Vamos! ¡Para la gobernación! ¡Vamos! y es con el debate el 패 Perché y es con el debate que se salva la juventud y es con el debate que se salva la juventud y ¿ce qué es lo que queremos? ¡Una cancha deportiva! y ¿ce qué es lo que queremos? una cancha deportiva ¿ce qué es lo que queremos? una cancha deportiva Y no nos gustó CULACONES La comunidad del Cruce de Pavón, la Asociación de Jóvenes Gregorio Luperón, se está percibiendo a lo que es la comunidad del Ceibo en reclamo de una cancha deportiva. En este momento podemos escuchar parte de las manifestaciones de los jóvenes que están por acá. El Cruce, se siente, aquí está presente. Más de una decena de jóvenes de la comunidad del Cruce de Pavón en este momento se aprestan a entrar a la ciudad del Ceibo, manifestándose en contra de lo que entienden es una falta a lo que es el deporte en la comunidad. El abandono de la cancha deportiva de esa comunidad que llevan varios años reclamando ya. Justamente se dirigen a la gobernación provincial, donde pretenden tener una reunión con el gobernador provincial de Jesús Rafael Mejía Vivo. Seguimos informando sobre todo lo que sigue pasando en esta calle a través de la 96.3. Para la calle 96, de Sarri Leonardo, les informamos. Para la calle 95, de Sarri Leonardo, los prestigios de agrupación y de los... En la calle 96, de Sarri Leonardo, los Guideós Ramíes Vivo. En la calle 95, de Sarri Leonardo, losahuas y de losけos de los ciudadanos de la Ciencia, ¡Una cancha! 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 ¡Una caixa! ¡Claro! El maestro del río Nos dio un mes para la cancha, porque vio la situación en la que estaba, y nos dio dos meses para construir un acueducto. Eso fue en enero. Y el acueducto del cruce del pavón, la pita. Esa agua no es alta para tomar. voy a llamar a la encargada nosotros venimos aquí tenemos que el representante de la comunidad de següestel ok el cruce no pertenece al 6 nosotros lo entendemos así si no lo recibe como vivimos pasivamente haciendo sacrificio de el cruce de pobón a pie nosotros como se le hizo la otra vez que yo no estaba presente por si lo puede hacer un calentamiento por lo lo único que hemos organizado es más fuerte y él se hace responsable a lo que suceda ellos dicen que el agua no está en la mañana no 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 yo lo veo siga disfrutando de sable al día